Entraron esa pareja donde yo estaba, como había otras que mucho hablaban. Me llamaron la atención ellos dos, el camarero me dijo, hablan español. Me miraron, me hicieron una señal, y sin pensarlo en mi mesa se vinieron a sentar. Bien recibidos por mi me caían simpáticos, conversación amena a nunca acabar. Resultó que era un matrimonio andaluz, Jaén y Almería se habían unido para vivir. Vivir en el país donde yo vivo, Suiza, y todo ocurrió entre bromas y sonrisas. Este encuentro en un país lejano, me entretuvo y me sentí muy ufano. Ellos me contaron su vida y sus cosas. Yo les conté la mía para mí, muy hermosa. Se inició una buena amistad, bajo la alegría y amistad del restaurador. Un amigo cocinero chef, de los que no quedan y fueron casi dos horas de mucho candor. Pero nunca olvidaré a esa pareja, uno se llamaba Eloy y el otro Juan. Entraron esa pareja donde yo estaba, como había otras que mucho hablaban. Me llamaron la atención ellos dos, el camarero me dijo, hablan español. Me miraron, me hicieron una señal, y sin pensarlo en mi mesa se vinieron a sentar. Y en recibidos por mí me caían simpáticos. Conversación amena, a nunca acabar. Resultó que era un matrimonio andaluz, Jaén y Almería se habían unido para vivir. Vivir, vivir en el país donde yo vivo, Suiza. Y todo ocurrió entre bromas y sonrisas. Este encuentro en un país lejano. Me entretuvo y me sentí muy ufano. Ellos me contaron su vida y sus cosas. Yo les conté la mía para mí, muy hermosa. Se inició una buena amistad, bajo la alegría y amistad del restaurador. Un amigo cocinero chef, de los que no quedan y fueron casi dos horas de mucho candor. Pero nunca olvidaré a esa pareja. Uno se llamaba Eloy y el otro Juan.